Puse todo mi genio en mi vida, solo pongo mi talento en mis obras. Este es uno de los aforismos que contribuyeron a la fama de Oscar Wilde, un hombre de letras que tuvo un destino trágico y romántico. Nacido en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854 y fallecido en París, Francia, el 30 de noviembre de 1900, fue un joven brillante y ambicioso que tras estudiar en Oxford se cambió a Londres para hacerse un nombre. Poeta, novelista, periodista y ensayista, se expresó con aplomo sobre todas las formas del arte. Ametrallador de buenas palabras y provocador, Oscar Wilde fue un personaje que hizo las delicias de los caricaturistas. Estaba feliz de que se burlaran de él, lo hizo aún más conocido entre sus contemporáneos. En cierto modo, Salvador Dalí tenía la misma actitud. Una importante gira de conferencias en Estados Unidos acentuó este largo de su personalidad. Aunque el rumor público lo señaló como homosexual, Oscar Wilde se casó con Constance Joyce en 1884, con quien tuvo dos hijos. En el plano literario, este escritor, muy influido por la corriente decadente francesa, comenzó a conmocionar seriamente su mundo al publicar El retrato de Dorian Gray en 1890, una novela en la que un joven puro se envilece poco a poco sin perder nunca su aspecto juvenil. La censura cayó sobre él al año siguiente, y su obra Salomé fue prohibida. En 1895, su relación sentimental con Alfred Douglas ya no es un secreto. El marqués de Queensberry, padre de este último, le envió a su club una tarjeta que ha quedado célebre, para Oscar Wilde haciéndose pasar por Sodomita. Wilde demandó por difamación, y varios juicios más tarde se demostró su homosexualidad, que en esos tiempos estaba penada con prisión y trabajo forzado. Cumplida su sentencia en 1897, es un paria quebrantado, decepcionado y arruinado. Se exilió a París, ciudad que conocía desde niño y donde muchos lo aceptaron tal como era. Allí vivió bajo el nombre falso de Sebastián Melmoth. Su final de vida es triste. Sumergido en una depresión económica y psicológica, Wilde, de la mano de un sacerdote irlandés de la iglesia de San José, se convirtió al catolicismo, fe en la que supuestamente murió a los 46 años, de meningitis en el hotel de Alsacia. Actualmente, es un hotel de cinco estrellas, y la habitación en la cual murió, tiene una gran demanda. Oscar Wilde descansa en el cementerio del Padre Lachaes, en una tumba decorada con un ángel. La vida es solo un mal cuarto de hora hecho de momentos exquisitos, decía Oscar Wilde. Considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío, hoy en día es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, con su famosísima La importancia de llamarse Ernesto, su única novela, el retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su muerte prematura. ¡Suscríbete al canal!